Solo vean nada más Esa tele, esa tele Esa tele, solo vean nada más No, 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 no Está chiquito, jale Tal vez puedes tirarte aquí Tal vez puedes tirarte Saludos, saludos Manolo Saludos a todos los que están viendo Saludos a todos los que están viendo Tremendos amigos Tremendos amigos Perfecto Aquí está Aquí está Julio Alberto Julio, saludos Julio Fran Pereira Y mi amigo Juan Cajon Molín Pone movimiento Pone 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 Acaban de contratar Para desgranar maíz con la máquina Me van a pagar un dólar con 50 centavos Y vamos a sacar aproximadamente 25 sacos de esta cosecha Acaba de llegar la máquina Ya estoy aquí con mis compañeros de trabajo Todos estamos listos para recibir instrucciones del dueño de la cosecha Lo que nosotros vamos a estar haciendo es llevar el maíz en los canastos hacia la tolva El señor va a estar echándole a la tolva Y va a haber uno de nosotros recibiendo el maíz Y los demás lo vamos a estar acercando lo más rápido que podamos Porque el truco es de hacer el trabajo lo más rápido posible Ahorita están hablando sobre cómo van a posicionar la máquina Para que la tusa quede reunida en una sola área Muy pronto van a ver el video donde estamos aquí desgranando Así es que después de 16 años voy a hacer este trabajo Es el primer día que trabajo aquí en El Salvador Donde me van a pagar Así que estoy muy ansioso para ganarme este dólar con 50 centavos Aquí en los campos de El Salvador Llegó la hora de almuerzo señores Ya son las 12 y la gallina no se coce Voy a ir a buscar en este basurero algo de comer Porque hoy no traen nada A veces consiguen en estos basureros comida Miren lo que les digo Miren raza Ya me hay aquí un pedazo de pan Pedazo de pan Cajetilla y cigarro Ya se armó Aprovecho Cajetilla y cigarro